Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 Y bueno, esto tiene que ver con el director gerente de la Fórmula 1, Ross Brown Porque como él dice acá, Hamilton se merece igualar a Schumacher Bueno, el mismísimo director deportivo de la Fórmula 1 afirma que si el británico logra el séptimo título va a ser por suerte Y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? Bueno, desde que Lewis Hamilton y Mercedes unieron fuerzas, bueno, la trayectoria de ambos ha sido más que perfecta Con la llegada de la era híbrida en 2014, el británico ha sumado 5 títulos en 6 temporadas Que sumado al cosechado en la temporada 1008 junto con McLaren Hacen que se haya situado a uno de igualar al piloto más exitoso de toda la historia Bueno, como sabemos el director deportivo de la Fórmula 1, Ross Brown, que también fue director técnico de la escudería Ferrari Durante la exitosa época de Michael Schumacher Habló recientemente sobre la posibilidad más que real de que Lewis Hamilton pudiera igualar al corredor alemán esta próxima temporada Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao